Para el coordinador nacional encargado de la tolda naranja, Freddy Guevara, el escenario de hoy era previsible. Voluntad Popular no participó en este proceso porque sabíamos que al entrar bajo esas condiciones íbamos a tener resultados como este. Los acuerdos alcanzados en la segunda reunión plenaria de diálogo entre el gobierno y la mesa de la unidad democrática avivaron nuevos debates dentro de la coalición opositora. El Partido Voluntad Popular reiteró que este proceso no resultará para lograr el cambio de gobierno, por lo que sostienen que deben retomar el juicio político contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y reactivar las acciones de calle. Nosotros creemos que hoy, lamentablemente, estamos encaminados hacia un diálogo que oxigena al gobierno y no hacia un diálogo que le permite un cambio a nuestro país. Aunque de acuerdo con ambos mecanismos, el Buró de Primero Justicia insiste en continuar con el diálogo, pero retomando la calle. Por lo que este jueves convocaron a la denominada Marcha de los Recipes, movilización que llegará a la Anunciatura Apostólica en rechazo a la escasez de medicamentos y sus consecuencias y para exigir que el gobierno cumpla con aceptar la ayuda humanitaria. Para Primero Justicia, el gobierno ha reconocido la existencia de presos políticos y que hay una crisis en el país. Seguirán diciendo que somos la nada, pero les toca sentarse, escucharnos y asumir que tienen presos políticos, que hay que discutir un cronograma electoral, que hay que renovar al árbitro electoral y que hay que respetar las instituciones que tienen la legitimidad dada por el voto como la Asamblea Nacional. Mientras Voluntad Popular llama a la MUT a rectificar, Primero Justicia asegura que las diferentes posturas dentro de la unidad son útiles para el cambio político. Estamos a tiempo de rectificar y estamos a tiempo de hacer los correctivos para retomar el camino que nos lleve al cambio. Pero hoy es un momento donde todos los liderazgos y todas las visiones debemos fortalecerlas y complementarlas. Todos somos útiles porque tenemos un objetivo, cambiar al gobierno para poder cambiar este país. Desde Caracas, Antonieta La Roca, Notiminuto.